Gracias Señor, por ser tan bueno con cada uno de nosotros Te adoramos Señor, te alabo con todo mi corazón Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Oh Dios el suelo, oh Dios el suelo, oh Dios el suelo, Dios el suelo para mí Él me salvó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios el suelo para mí Él me salvó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios el suelo para mí Por eso yo le canso, por eso yo le alabo Él me dio tu gran amor Por eso tú le cantas Por eso tú le adoras Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó Gracias por ser tan buena con nosotros Perdí que estaba uno de tus hijos, Señor Oh Dios el suelo, oh Dios el suelo Oh Dios el suelo, oh Dios el suelo para mí Oh Dios el suelo, oh Dios el suelo, oh Dios el suelo para mí Él me salvó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios es bueno para mí Él me salvó, Él me salvó, Él me perdonó, Dios es bueno para mí Por eso yo le canto, por eso yo le alabo Él me dio mi gran amor Por eso tú le cantas, por eso tú le adoras Él te salvó de la enfermedad Gózate a mi hermana, gózate la presencia del Señor Venirte a este canto, porque grande soy tu misericordia Venirte a este canto